CFX8 Elite 2 nivel 40, la condición del challenge mod es que el rata los va a tener la vida incrementada y el ataque, y además de esto las herramientas del cazador van a tener más ED. En cuanto al squad nos vamos a traer un flagger, nos vamos a traer dos casters, que uno de ellos sea Amiga con la tercera skill COC, tanque de healing, tanque defensivo, healer elemental, dos vanguards, de ser posible que sean de daño muchísimo mejor. Nos vamos a traer un operador que nos ayude con el daño, y nos vamos a traer un segundo healer en caso de emergencia. El carry del equipo va a ser una Kirin Yato, y las herramientas del cazador van a ser tanto la Flesh como el Witch. Pero bueno, con este equipo nos basta y nos sobra para el modo normal, y para el challenge mod vamos a requerir más daño. ¿Qué pasa? Este mapa ya es de Elite 2 bastante altito, y este caster a mí ya no me da el daño, entonces me va a traer un Eiffel, considero que es la mejor opción para reemplazar a este caster. Aparte de esto necesitamos un operador más que nos ayude sobre todo con el daño al Rátalos en la primera parte, puede ser literalmente cualquier cosa, la única condición es que sea Elite 2 o que tenga daño verdadero, y yo me llevaré a un Silverash. Y por último, bueno, mira, vamos a llevarnos un Lord más en caso de emergencia o lo que sea, y ya estaría, este va a ser el squad para el challenge mod. Bien, nada más empezar vamos a poner al Flagger en esta casilla de acá, vamos a poner a Kirin a reventar a ese perro de ahí, tiramos a Kirin, skill del Flagger en el momento en el que esté, y tanque defensivo en esta casilla que voy a ir hacia la izquierda. Seguiría a mí ya viendo hacia la izquierda. Y ahora seguiría al tanque de Hidding inmediatamente en esta casilla de acá. Vamos a reventar a este perro con la Kirin en caso de que se nos haya escapado, normalmente no pasa esto, pero bueno, es mal timeo y ya está. Acá lo que tenemos que hacer es literalmente tiempo. Entonces vamos poniendo al Operador que le va a hacer soporte a ese Kirin para reventar al Rattalos. Y vamos a ir poniendo el Healer en esta casilla de acá, viendo hacia la izquierda. Una vez que se haya morir la última Tortuga, ponemos a nuestro Caster single target o la Ifrit en caso de que la hayan traído en esta casilla de acá. Bien, lo que tenemos que hacer es que Rattalos se ponga en esta casilla de acá. Y ponemos a la Kirin. Es prácticamente el momento en el cual le pega un bocado al tanque de Kirin. Bien, le ponemos el bicho a Kirin y la ponemos acá atrás. El Rattalos va a rugir, se va a poner a volar y tenemos que ponerle la Flash en el momento justo en el cual todos se levantan. Que es cuando le va a pegar el... bueno, el bolazo de fuego a la Kirin. Le pega el bolazo, explota y se activa. Bien. Bicho a la Kirin. Ponemos a Kirin acá y activamos las skills de nuestros DPS. Y ponemos pues todo lo que nos hayamos traído de soporte. Hay que estar pendiente de la Kirin. En el momento en el que se le acabe la skill tenemos que optimizar el daño. Bien, se pone a volar Rattalos y lo que tenemos que hacer es golpear al team. Vamos a dejar a Milla de últimas. A propósito. Para que le pegue a los últimos golpes. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a la Flash. Si lo hemos hecho bien, pues el timeo es justo. Bien. Vienen para acá. Tiramos la Flash hacia arriba. En el momento en el cual el S.Hadori empieza a correr hacia la izquierda. Hay que hacerlo para que no nos revienten acá a todos. Vamos a poner a los dos Vanguards acá. Le vamos a ir poniendo al bicho a Kirin. De nuevo. Listo, muertos Rattalos. Y ahora ponemos al guardia en esta casilla de acá. Tenemos que ir matando a los Jabalys en el momento en el cual se quedan quietos. Es prácticamente acá, acá. Vamos a ir poniendo un Caster en esta casilla de acá. Vamos a ir poniendo al primer Caster en esta casilla de acá. Vamos a intercambiar al primero de los Vanguards por el tanque de Healing. Luego el tanque defensivo en esta casilla de acá. Y por último podemos poner al otro Lord o lo que se hayan traído acá, Caster o lo que sea. Da un poco de igual. Siempre vamos a esperar a que los Jabalys se pongan... Siempre hay que esperarse a que los Jabalys se pongan en línea para empezar a pegarle con la Kirin. Ahora le ponemos a estos dos de acá. Vamos a pegarle a este ahora. Vamos a poner al Healer en esta casilla cabiendo hacia abajo. Le hacemos deploy a Kirin en esta casilla de acá en el momento en el que esta tortuga esté siendo tanqueada. Vamos a activar la skill de este operador de acá. Y podemos poner a Kirin en una última de saca. Aunque como ven ya los Caster se encargan de reventarse a todo. Y ya estaría. Facilito y sencillito. Y ya estaría muy divertido. Y ya estaría muy divertido. Y ya estaría muy divertido.